Bueno chicos, ya estamos acá, ya amanecido, porque nosotros nos habíamos olvidado de filmar ayer que nos habíamos comprado, que les prometimos. En realidad no nos olvidamos, pero teníamos un sueño y nos fuimos a dormir. Yo sí que me olvidé. Yo no, pero no le iba a decir nada porque quería acostarme. ¿Vos te estuviste con los celos, gole? Un tramposo. Pero no me iba a levantar a mostrarlo. Hola, vamos a mostrar lo que nos compramos. Estoy dando vueltas por el centro y yo me compré unos lentes de fogo. Que no sé, me quedan medio raros, no estoy acostumbrada a verlo con este beso. Yo me compré un nuevo anillo de coco. Pero los necesitaba. No sé si se ve, ¿se ve? Me lo pongo acá y hago fuck you, arre. Así que bueno. ¿Eh? No puedo probar, le va a estar con los lentes. ¿Las lentes? Uy, se fue la bolsita. Está bueno. No me entra ningún dedo. El meñito solamente. La pido una función. Miren, está re bueno porque es como... No se llega a ver un poco. Es de coco. Sí, pero tiene como liñitas azulitas. Pintadas. Está bueno, está bueno. Ay, despacio. ¿Y el anillo? ¿Eh? El anillo. No, los tengo yo. Así que bueno. Esto, babies. Bueno, chicos, estamos yendo a la playa para pasar el segundo día de playa. Ahora nos vamos. Bueno, chicos, ya estamos acá en la playa. Ahora nos vemos en un ratito porque no voy a ir a meter al mar. Adiós. Ya estamos acá en la calpita. Estoy comiendo algo porque cuando salí del mar tenía mucho hambre. Y ahora como el cante, nos vemos en unos minutos. Luca milanesa. ¿Qué? Arena está en el orto. ¿Por qué caminas tan lento? Ah, te vas a ver el raporto. Es una, mira. Miren el mar. Llega al fin. Se baja. Y ahora me veré. No, no, no. Cuidado la sillita. Dale, que quema la arena, mijo. La marea está picadita. Ay, ay, ay. Una mordidita. Una mordidita. No, no. ¿Qué hace yo? No. 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 Ah, está fresco para chumba. Mis piecitos ¡No! ¡Luca! ¡Mueve! ¡Luca milanesa! ¡Tratas de enterrarte! ¡No! ¡Qué asco! ¡No va a tener arena hasta en el pu**o! ¡Ya tiene! ¡Tratas de enterrarte! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, miren qué sexy en Luca, mi langa! ¡Ahora me va a enterrar! ¡Mi langa de soja! ¡Te entierro! ¡Te entierro! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Ahora tenemos de la playa! ¡Sí! ¡Nos bañamos! ¡Todo! ¡Y ahora tenemos una super cena! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Alta pinta tienen las pizzas! ¡Chicos! ¡Chicos, miren! ¡Yo me voy a comer esta de jamón y queso! ¡La que estoy diciendo! ¡Y va a ser muy rica para mí, eh! ¡Siempre yo como de la de jamón y queso! Así que, bueno, ahora vamos a terminar de comer y más tarde nos vamos a ir a ver una obra de teatro que era un peluquero de mi mamá y era amigo de Susana Jiménez No, de Moria Casal de Moria Casal, de verdad Así que, bueno, nos vemos más tarde ¡Chicos, chicos, la invito a todo! ¡Chau! ¡Chau!